¿Qué tal Néstor Espósito? Aquí estamos. ¿Para dónde está la justicia? Adrián Albor, Gustavo Rojas, Susana Nasuti, perdón, el burro adelante para que no se espante, y Julián Denaro. Claro, si va última. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches. Uy, buenas tardes, noches. Te vemos ahí, te vemos en la televisión, en varios noticieros. Es un lujo tenerte en la radio. Te quiero, bueno, aquí nuestro compañero Gustavo Rojas, que se lee todos los diarios a las 5 de la mañana, encontró, 5 de la mañana se despierta, se lee los diarios, porque después tiene que ir a la oficina y ocupa un lugar trascendental, entonces tiene que estar al tanto, y encontró una nota tuya. Encontró una nota tuya y dijo, ¿cómo nos vamos a llamar a Néstor, que siempre nos ha dicho que sí, siempre ha estado presente en nuestro programa? Así que lo dejo a Gustavo Rojas para que hable. Que sea corto, porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Gustavo, ¿cómo vas? Se te escucha muy bajo, Gustavo, ¿eh? Se te escucha bajo. Tu nota de tiempo argentino, en referencia a algo que tiene un brindaje notable, que es el manejo del canal, que todos sabemos que es de Mauricio, ¿no? Ajá. Y sabemos, además, que hay una figura preponderante del anterior gobierno, pero mejor quiero que lo hablaste vos, o sea, ¿quién es la persona detrás del canal de Macri? No, mira, lo que estamos trabajando tiene más que ver con lo que pasó en los medios públicos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. Y básicamente a partir de una circunstancia muy llamativa, que es que empezó a haber una andanada de críticas a la actual conducción, y en rigor empecé a buscar, bueno, qué es lo que había pasado, y me tropecé, pero es literal esto, me tropecé con una auditoría que llegó el 18 de mayo a la Oficina Anticorrupción sobre lo que estaba pasando en los medios públicos. Y a partir de leer una parte de esa auditoría, lo que venimos publicando debe ser el 20% de todo lo que dice la auditoría, empezamos a descubrir algunos manejos que directa o indirectamente parecen llevar a la figura de Hernán Lombardi. Y es ahí donde estamos focalizando el trabajo, que insisto, tiene mucha tela para cortar todavía, pero hay cosas muy llamativas, tercerización de producciones que se hacían normalmente con personal del canal, y que de buenas a las primeras empezaron a sacar afuera, pagos millonarios a esas mismas productoras por hacer algunos programas que tenían, como por toda producción, un telón, una mesa y dos helechos, esos programas, esos programas no los conocemos como plantas y helechos, bueno, y son cosas muy llamativas. Y a partir de la publicación, el domingo pasado, y una segunda nota a mitad de semana, me empezó a agregar más información, gente que se comunica, me dice, yo tengo este dato, yo aporto este dato, así que bueno, estamos en plena producción respecto de eso, pero queda claro que ese modelo de gestión distraba mucho de respetar lo que deben ser los medios públicos. Lo único que estoy haciendo es contar lo que dice la auditoría y lo que me voy enterando. Sí, está muy claro que estamos en un año electoral y que este canal viene a, no sé si a desplazar, pero a ubicarse en el centro de la escena, en tanto protege a figuras notables del anterior gobierno, que parece que no hubieran pasado por el gobierno, entonces cuando me enteré y leí tu nota, me pareció importante ponerlo en la superficie, como creo que hicieron otros periodistas. Y tu testimonio, además, por tu seriedad periodística, me parece que investigas de verdad y no como otros que investigan a sueldo, ¿no? Mira, la intención, perdóname, la intención no es que todo lo que escribimos y lo que decimos no sea documentado. Después lo que genera eso, la opinión que genera eso ya a mí me excede. Pero si me interesa en cada cosa que contamos, estoy documentada. Totalmente. Néstor, Adrián Alvord te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Adrián, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy bien, recordémosle a la audiencia también que en el lugar donde hoy está el canal La Nación Más Macri, solía estar otra señal ahí. Era el lugar de Telesur. Era el lugar de Telesur. Tal cual, pero además de eso, hay otra cuestión que tiene que ver con... A ver, si Macri quiere invertir en medios de comunicación, y está en todo su derecho que lo haga, me parece perfecto, que cualquier persona que quiera invertir en medios de comunicación... Sí, claro, por supuesto. Sí, pero a ver en blanco. Está bien. Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Y diciendo que ese canal le pertenece a quien le pertenece. Pero digo, más allá de eso, a mí hay una cosa que sí me particularmente... Esto ya es opinión, una información que sí particularmente me molesta. Cuando se habla de, por ejemplo, de los colegas de C5N, se habla del canal militante, o de los periodistas militantes. Parece como que la militancia fuera una mala palabra, cosa que en sí no lo es, y que además solo fuera mala palabra si tiene que ver con la militancia de un lado del espectro político. La Nación más es un canal absolutamente militante, y sus periodistas son militantes. Sí, es alguien que así lo sea, digo, no pasa nada con eso. Pero no hay ahí una mirada peyorativa. Hay de nuevo una doble vara. Si trabajas en C5N y estás a favor de determinada postura política, entonces sos un militante y mereces que te tiren tomatazos. Ahora, si estás en otra señal y sos militante, pero para alguien que al poder le es más amable, entonces no solo no sos militante, sino que además mereces el aplauso. Parece que no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Y que lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal, y no importa quién lo haga. Entonces, si tenemos una mirada crítica para la militancia de C5N, tengamos una mirada crítica para la militancia de la Nación más. Y si no, dejémonos de joder y dejemos que la gente trabaje y que haga lo que quiere y que el público elija a qué quiere ver. Sí, Julián. Sí, vos sabés que te escuchabas, Julián de Nero te habla, ¿cómo estás? Bueno, Julián. Respecto de la militancia, ¿no? Y lo primero que se me vino a la cabeza con tu relato fue el término política, ¿no? Es decir, cómo se denosta la política, que la política es una herramienta transformadora per se. Y bueno, cuando la militancia está a favor de la política, está vista como vos bien lo describiste. Ahora, cuando la militancia está del lado de los que se titulan antipolítica, ahí ya dejan de ser militantes porque justamente están en contra de la política. Esa es una cosa casi que discursivamente tonta, pero que arraiga, ¿no? En el conjunto de creencias de la sociedad. No, pero mira, no solo no es tonta, sino que me parece que estás metiendo el dedo en el centro del problema. Sí, claro, hay una clara postura de la antipolítica que supone que la bolsonarización de la política, o en otro momento la idea de Fujimori o color de melo de la política, de esos subsidios y marginales, que entienden que la política es mala y que ellos que vienen de otro lugar son los que van a venir a solucionar todo. Ese discurso es el que hace que se denoste a los, abro comillas, periodistas militantes que trabajan, por ejemplo, en C5N. Me parece un disparate, realmente me parece un disparate. Son otros farises, no pasa esto, porque cada uno dice, bueno, yo apoyo a este. Y lo que cuento, independientemente de mi opinión, son hechos. Decía alguien que, a lo mejor algunos de ustedes no lo quieren mucho, pero que a mí me enseñó mucho, que es el viejo Carlos Fayt. Carlos Fayt se apropió de una frase que decía, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Volvamos a la fuente, volvamos a hablar de hechos, y después la opinión surge sola. Esto es como en el fútbol. En el fútbol, para ganar un partido tenés que jugar bien. El resultado es consecuencia de lo que hacés con la pelota. Bueno, con el periodismo pasa lo mismo. El resultado es la consecuencia de con cómo trabajás. Ahora, si voy a entrar a la cancha, tirándole esos míferos a los rivales, clavándole el culo con alfileres, o metiéndole el veneno en el agua que le das de tomar, entonces probablemente gane ese partido. Pero ese partido no lo quiero jugar, a mí así no me gusta. Me encantaba el Fayt, que era el Fayt en disidencia de todos los fallos de la era menemista. Cuando siguió siendo gorila ya no me gustó tanto. Bueno, pero además, en los últimos tiempos estaba grande. Quería contarles que hay dos periodistas apolíticos, que no tienen que ver con la política, que parece que van a ir a otro canal, que creo que es la nación más. Hoy lo leí, no sé, Néstor debe tener mejor información, ¿no? No, no sé quién te referís. No, la verdad que no tengo ni idea. No, Varecio es uno. Parece que en América no le resulta cómodo. Parecería que No Varecio es uno, sí. Y el otro se me fue, pero bueno, es también de América, obviamente político. Parecería que se sienten más cómodos en la nación, se pueden explicitar. Pero No Varecio es uno. Pero son apolíticos, ¿no? No, no, yo no coincido con eso. Absolutamente no me parece... No, sí, sí, lo entiendo. Pero digo, puede que haya alguien escuchando que diga, no, No Varecio es político, no me parece que es uno de los... Es uno de los personajes que con mayor ahínco ha abrazado una postura... Esa es una postura populista. La postura de los No Varecio, la postura más aún que la de los Leuco, los Majul. Me parece que la postura de No Varecio, la de Viviana Canosa, Esas son posturas populistas. Porque suponen que interpretan un sentimiento de la gente que está formateado por otros periodistas, por otros medios de comunicación, entonces suben a esa forma populachera de encarnar un discurso. No, yo la verdad es que no. Paso. De eso paso. Bueno, Fabián Doman era el otro. Néstor, muchísimas gracias. Hemos hablado con Néstor Espósito, periodista, y con mucha especialización en temas judiciales. Néstor, te vamos a volver a llamar, como decimos siempre. Gracias. Cuando tú quieras. Un abrazo grande. Gracias.